Máve María Llena de gracia 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 Y bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Jesús, oh Padre de nuestro Jesús. Y bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Llena de gracia, María llena de gracia, María llena, llena de gracia. El Señor está contigo, oh contigo el Señor. Bendito eres en la tierra, entre todas las mujeres. Y bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Jesús. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Jesús. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Bendito es el hijo tuyo, oh Padre de nuestro Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. María llena de gracia, María llena de gracia, el Señor está contigo. María llena de gracia, el Señor está contigo. María llena de gracia, el Señor está contigo. Ave María llena de gracia, María llena de gracia, el Señor está contigo.